¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Cada recuerdo me lleva a la misma canción Me robé la letra de esta nueva historia Que mi memoria guardaba con llave en algún cajón Aunque me culpen bien vale la pena Pagar el precio de esta condena Cada minuto que pasa me da la razón Nada de nada Nada de nada no puede pasar Y en tu mirada Me pasó la vida por cien años más Nada de nada Nada de nada no puede pasar Y en tu mirada me pasó la vida por cien años más Alguna vez nos preguntamos ¿Cuál es el límite para volverlo a correr? Las sutilezas de cada palabra Son las bisagras de un tiempo que ya se nos fue Disimulándonos en nuestras miserias Es un precio que vale la pena Es un precio que vale la pena Cada minuto me insiste en que tengo razón Nada de nada Nada de nada Nada de nada no puede pasar Y en tu mirada Y en tu mirada me pasó la vida por cien años más Nada de nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada no puede pasar Y en tu mirada me pasó la vida por cien años más Nada de nada Nada de nada Nada de nada no puede pasar Y en tu mirada me pasó la vida por cien años más